Algo extraño está pasando a mí ¿A quién de ustedes tal vez se les ocurrió y dijo Oye, ¿por qué no hacemos este tipo de género? ¿O por qué no sea trap, por ejemplo? Porque también está entrando esa línea de trap muy popular Y al final le hicieron, pues, mandarse... ¡Ah, ya, ya! Quiero que me cuenten sobre Classical People primero ¿Cómo nace? ¿Por qué nace? ¿Cómo es que deciden hacer este tipo de pop sintético ochentero? ¿A quién me podría responder? Hay que lanzar una moneda Como quieran, a Fumanchu si quieren A Fumanchu... Ya, 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 ya No sé, ¿quién se...? ¿Quién se arriesga? A quedar mal ¿Quién se arriesga a quedar mal? Yo me arriesgo porque yo casi hace tiempo que no hablo No tenemos entrevistas así juntos Básicamente por un tema de logística Es difícil contactarnos todos al mismo tiempo Me imagino Es una exclusiva No, pero... Bueno, Classical People nació en el 2017 Escuchando algunos discos más, por así decirlo Psicodélico pop, ¿no? Como lo de Stain Pal, MGMT en su tiempo, en su momento, ¿no? Pero luego fuimos mutando, escuchando la nueva movida que había de pop indie en Latinoamérica, ¿no? Nos comenzó a gustar, nos comenzó a encantar Y creo que había bastante que decir y bastante que hacer en ese rubro, ¿no? Y comenzamos a experimentar Hubo un tiempo de experimentación, un momento de... En sala, ¿no? Básicamente como todas las bandas igual Probando y probando, intentando Y básicamente, bueno, como funciona Nosotros llevamos algunas canciones Y en sala vemos O si no es en los home studios, ¿no? Que es en la Coqui Cueva Que está en la casa de Coqui O yo en mi casa también podemos ir formando algunas canciones, ¿no? Y bueno, creo que parte de que nosotros nos inclinamos más hacia hacer este pop sintético Como lo describes Es que mucho del performance que nos atrae de esto Es la puesta en escena, la puesta en vivo, ¿no? Lo que el performance en vivo básicamente muestra, ¿no? Mucho colorido, mucho electricidad estática, ¿no? Todo eso nos atrae bastante Entonces creo que por ahí pudimos ir iniciando, ¿no? Como un atractivo y creo, bueno Se ha generado lo que ahora hacemos y somos, ¿no? Claro Porque ustedes primero sacan un EP en el 2017 Pero después hay un silencio de tres años aproximadamente, ¿no? Hasta el 2020 que empiezan a sacar dos singles O me equivoco Sí, eso es Son como tres años, sí Es que lo que pasa es que de alguna forma somos muy detallistas Somos muy exigentes con la gente con quien trabajamos, ¿no? Y nos decidimos a buscar a gente que se pudiera adaptar a las exigencias, ¿no? De la banda Estuvimos componiendo y buscando personas que nos ayuden No solo en la cuestión de composición y mezcla, no sé, grabación Sino también en la cuestión también de logística y manejo, ¿no? De la banda Entonces estuvimos preguntando en todos lados Viendo precios, presupuestos Para planear este disco, ¿no? Que se supone que iba a salir el 2020 Sí Y cuando estamos ya en un punto de que estamos hablando con personas Que ya nos iban a ayudar con el nuevo videoclip Y todo esto Esta nueva generación de Plastical People Tiene la pandemia, ¿no? Y nos cae y pausamos todas las grabaciones que teníamos en el estudio, ¿no? Y pasamos a una especie de plan B Que la verdad nos fue bien Yo creo que bien Nos parece que los resultados han sido buenos Y empezamos a grabar, ¿no? Empezamos a grabar acá en nuestro home studio Compartir ideas Compartir ideas de audiovisuales Y como si nada Ya hemos lanzado cuatro canciones Cuatro videoclips Que son totalmente independientes, ¿no? Es trabajo prácticamente artesanal, hogareño, ¿no? De nosotros Que prácticamente experimentando Tantos años de experimentar Como decía Octavio En el home studio Compartiendo ideas Hemos logrado algo, ¿no? Una especie de sonido propio, ¿no? Personal Entonces Ahí es el resultado, ¿no? Las cuatro canciones Creo que es un Es un acabado, ¿no? De todo esto Y regresamos, ¿no? En el 2020 Como sea O sea Tomamos este nuevo camino Lanzamos las canciones Con cada uno un videoclip Y con un plan, ¿no? Un plan de 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 marketing Un plan de De medios, ¿no? Y ahí estamos Acá estamos Pues sí Porque ¿A quién? Bueno ¿A quién de ustedes Tal vez se les ocurrió Y dijo Oye, ¿por qué no hacemos este Este tipo de género? O ¿Por qué no hacer trap? Por ejemplo, ¿no? Porque también está entrando Esa línea del trap Muy popular Y al final Le hicieron, pues Mandarse Ah, ya, ya Claro Ah, la peste está Justo Sí, pues A ver, César ¿Qué crees Al api? Ah, ya ¿Qué pienso yo? ¿Por qué no fuimos Para el trap? ¿Y por qué nos quedamos En esta banda de Sin pop? No sé Yo creo que es una cuestión De gustos, ¿no? Creo que A nosotros como banda Nos gusta bastante Experimentar dentro De ese sonido Entre lo que es Psicodélico Y clásico Una mezcla de No sé Un pop que sea bailable Entonces Yo creo que por Esa mezcla de gustos Entre nosotros Nos vamos apuntando Por esa línea, ¿no? Aparte de que Como mencionaba Octavio También estamos Con esta línea De apoyarnos siempre En lo que es visual Como parte del mismo Espectáculo Como parte del Producto de la banda O sea Como classical people No es Solo música Es también Todo este show Es toda la performance Que está detrás Todo el trabajo artístico Puesto en escena Entonces Apoyándonos de eso Viendo esas cosas Por ahí Esas preferencias Creo que por eso Nos apoyamos bastante En esta línea Que vamos Igual Y siempre consideramos Otros ritmos No sé Se nos ocurre por ahí También Hemos pensado Trapp Hemos pensado Como de ritmos Latinoamericanos Pero Creo que esto Todo va a ser Depende de cómo Fluye en el momento Hasta ahora Vamos fluyendo bien En este En este camino En esta música Pero Pero Destino Errante Destino Errante Tiene Creo que tiene Algo de trap Tiene algo De eso De denso La secuencia De los El pesado El peso Y todo Claro Si es el peso ¿No? O sea Lo denso Pero es de lo que Vamos experimentando También O sea En un momento También decidimos ¿No? Este Meter cosas Traps O de hip hop Pero A veces funciona A veces no Entonces No es que tampoco No hayamos querido Si no es que Siempre vamos Por donde funciona más ¿No? Por donde sale más Claro Como mencionaban También O sea Era el deseo De la performance ¿No? El hecho de estar Parado frente al escenario Creo que Uno más desea Hacer música Por el hecho De que te vean ¿No? Yo estoy haciendo música O las plaquitas que lleguen No lo van a negar Porque uno Quiere hacer música Básicamente por eso Después ya Viene pues La aceptación De los demás Sobre todo Cuando la banda Es pequeña Y recibe pieza Y va por géneros Pues que Como dicen Es más Rentable Sí Más que nada Porque también O sea Nos hemos atraído Bastante Porque funciona Para nosotros Bueno Ahora que los conozco A todos Yo los conozco De dos bandas Atrás A la gran mayoría Este Dentro de todo Ha sido como Un alter ego Encontrar Este género Este ¿Por qué? Porque O sea Nosotros En lo que cabe Nosotros somos Relativamente Sanos Como que Un poco temeroso No nos gusta Exhibirlo santo Estar así Sí Sí Más o menos así Y Esa cuestión De Es una ventana Es como una ventana Donde Nosotros podemos Exponer lo que En verdad Quisiéramos hacer Pero No sé Es difícil Porque somos Hueones ¿No? Entonces Creo que Fue un buen punto De partida Para poder abrirnos Más Por ejemplo Cuando escuchamos Me acuerdo que Nosotros nos pasamos Pues básicamente Casi interdiario Música Descubrimos música nueva Y nos pasamos Escucha esta Oye Mira este video Oye Mira esta vaina Y cuando Por ejemplo Cuando descubrimos Jungle O cuando descubrimos Van de los chinos También ¿No? Cuando descubrimos Este Usted señálenme Las propuestas Que Chileno Pero son O sea Argentino No Argentino Tiene razón Y Y Y nos hacen ver Volver A nuestros Orígenes A los orígenes Que nos gustaban ¿No? Elton John Esas propuestas Tan Irreverentes ¿No? Tan fuera De De lo común ¿No? Y nos gustó O sea Nos atrajo tanto Que a la banda Dijimos Puta Tenemos que hacer esto Tenemos que Tratar de De Intentarlo ¿No? Claro Unas bandas Cruciales ¿No? Es Foxy ¿No? O sea Como que si Nos impactó bastante En lo que es De la performance Foxy ¿Cómo es que Dejó el pata Pues Como Pucha Tienes que Ah Bueno Sí Tienes que verlo En vivo No Mati Margo También O sea Maxi Magdemarco Magdemarco Sí Claro Y la parte visual Del baile Es lo que queremos ¿No? Es lo que Nosotros queremos Es bailar Queremos salir a tonear En verdad Creo que Un performance Parecido Y perdonen la comparación Es este ¿Cómo se llama? La nueva No ¿Cómo se llaman ellos? Movimiento tropical ¿El de la Panamá? No, no, no También es una banda peruana Ya me olvidé el nombre Perdóneme La nueva invasión La nueva invasión La nueva invasión La nueva invasión También creo que Van por ahí Ese lado del holgorio ¿No? Pero ellos ya Bueno, inclinan Por otro Otro género Sí, claro Claro Y se llama más por La chicha Y la cumbia ¿No? La fusión Claro Con un poco de rock Ajá Con un poco de rock En cambio nosotros Somos más pop Nosotros somos más Tenemos influencia del rock Pero sin embargo Ya en esta última etapa Tenemos influencia del pop Por eso que hemos encontrado Como que Un intermedio Entre ser nosotros mismos Y también Tener un lado comercial ¿No? Sabemos que en el Perú No es El No es el género más Comercial A nivel nacional Pero funciona Funciona para Un grupo Bastante grande ¿No? Es el que va A ver a Tamim Pala El que va a ver A Magdy Marco El que va a ver Un No Mortal Orchestra El que va a ver A Phoenix O sea Tenemos Este público Que es extenso Acá en el Perú Donde podemos llegar Con este nuevo sonido ¿No? Y nos gusta ¿No? Nos sentimos cómodos Haciendo Y creo que Justo respondiendo A lo del trap Es que O sea Uno tiene que encontrar Lo que También he aprendido Todo este tiempo Uno tiene que encontrar Lo que le gusta Y lo que es Algo comercial ¿No? Creo que en todo género En todo género Hay algo comercial Hay un Hay un artista O una especie De movimiento Que se vuelve comercial En el momento Y que puedes Hacer una especie De fusión Con lo que tú eres Y luego Esos estilos ¿No? Y ahí nace Plastical People 2020 ¿No? Que es ese Un Plastical People Más pop Un Plastical People Más Con canciones Más cortas Con canciones Con rimas Más pegadizas Con sonidos Más Sintéticos Sintéticos Pero a la vez No pierde Eso orgánico Que inició ¿No? Que fue una Una pequeña propuesta ¿No? El EP Fue como que Para arrancar ¿No? No fue Quizás no tuvo Los resultados Más óptimos Pero fue como que Para darnos A nacer ¿No? Con eso nacimos Y eso transmutó Y se transformó En esto En este nuevo movimiento Que no sé si sabrás Que se llama Dead Boom Pop Que está también Magdi Marco Ajá Que está No sé Eh Bandas como O este Tata Bueno hay varios artistas Que se están grabando Así su home studio Están sacando Un sonido Psicodélico A la vez Pedadizo Canciones cortas Y las lanzan Las lanzan Desde sus cajas Y así Y así Classical People Creo que ha seguido Todo esa Sin querer Todo ese movimiento ¿No? Por la pandemia Y ahí Sacamos Igual Sí Nosotros como Estamos siempre Experimentando Eso que te va contando Koki Por ejemplo Es más o menos Cómo nosotros Nos desenvolvemos A nivel Y así quieres llamarlo Industria Entonces vamos viendo Las tendencias del mercado Para poder hacerlo Netamente comercial Porque al final Al final Al cabo Es trabajo Es arte Y es trabajo Entonces Sí Estamos como pendientes De esa De esa parte También ¿No? Y en ese mundo En ese mundo comercial Nos vamos moviendo En cuanto a la experimentación Y ya Y ya En el mundo De las canciones De Classical En el universo De Classical People Que es esta ventana Para nuestros alter egos También experimentamos Bastante ¿No? Y no vamos Como Ya acá le metemos Un track Y esto va Va a ser chévere Si no es porque Suena bien en el momento Fluido Con la canción Entonces Se experimenta Y sale Y creo que Es básicamente El alma De Classical People Siempre estar experimentando Y experimentando Creo que eso Eso es muy particular También en varios Artistas independientes Porque Muchos de ellos Si tienen una línea marcada Tal vez dentro del género Pero Siempre está también Está la experimentación Más allá de De querer Por ejemplo Venderlo Ellos igual quieren Seguir experimentando Porque bueno El arte es así ¿No? Experimental de toda forma E incluso Lo psicodélico Pues nunca va a pasar de moda Siempre vas a ver Psicodelia En cualquier tipo de género Y gusta Y bastante Gusta bastante Como les había mencionado ¿No? Con respecto también A la invasión Tienen ese Ese rollo Psicodélico Incluso la cumbia Psicodélica De De los 90 Tal vez No sé si me estoy Yendo demasiado atrás O muy adelante Tal vez Pero se mantiene Eso es lo que ustedes Ya se han ido un poco Más al pop Por ejemplo En su EP En su primer EP Si se siente más En rock La primera vez Que yo los escuché Fue creo en el 2018 Y solo había eso Y después ya Dije pues ¿Dónde está? Porque creo que lo había visto En la página de Roca Chorado Y me gustó bastante No lo voy a llegar Me gustó bastante Sobre todo Las dos primeras Umbrales Y la nueva Que la han reeditado Creo O lo han sacado Un tono un poco más Más soft Más tranquilo Una reversión Ajá Sí Una Lo que no entiendes Lo que no entiendes Porque lo he hecho De nuevo Porque era Era muy buena La canción Claro Parte de eso Es que Nos gustaba bastante La canción Y este En el momento Concretamos Como pudimos ¿No? Con la tecnología De nuestro tiempo O sea No teníamos Tanto conocimiento Quizás Queda un producto Muy bueno Pero si bien Esto fue parte De una De un ejercicio ¿No? De un ejercicio Dentro de la cuarentena Todas esas canciones Que has escuchado Las últimas Que han tenido más pegadas Han sido hechas En cuarentena Claro Un ejercicio de Oye Hay que probar A ver Qué tal sale Oye Escúchate esto Y le mandaba Diez segundos A Koki De puta El coro O el precoro O dice Oye Está paja Hay que hacerlo Y Y pulsear Porque al final O sea No es que tuvo La pegada Como para decir Oh no Gente Hay como Un hueón Al otro lado Que lo escuchó Y nos va a odiar Como que Ya nadie se acuerda De esa canción Quizás Pero ahora La sorpresa Que tú sí Recuerdas Claro Claro No porque sí Justo decía Pero me suena Plastic All People Y luego Di pues Que tenía sacado Las dos canciones No CTM O bueno Yo tomaré Como quiera Y sexy Y sexy Es justamente En pandemia Contesta tu móvil Yo sé Lo sé Sí Sí Es la canción Pero yo Sé que hay un mensaje Oculto Creo Detrás Hay un mensaje Súper oculto Pero Un corazón roto Sí Pero Sí O sea Casi Casi Todas las canciones Fueron parte de ejercicio Imagínate Si te mostráramos Las carpetas De Puta CTM1 CTM2 CTM3 Hay como Dos canciones Metidas ahí Entonces Es porque Uno Es porque No hay nada que perder O sea Era probar Porque todo está estancado Nadie No teníamos como grabarnos Como ir al estudio Entonces dijimos ¿Sabes qué? Hay que probar con lo que tenemos Y con los conocimientos Como dice Koki Que hemos tenido Le metemos Y le metimos Pero las historias Que relatan En las En las canciones ¿Les ha pasado a alguno de ustedes? ¿O es porque Bueno Se les ocurrió O ya? Claro Yo 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 Koki Koki Es testigo En El de Sexting ¿No? Ah Sexting Claro Es O sea Es por ti Es una canción Que nació en cuarentena Y nació por una Una cosa que me pasó Yo Yo la escribí así como que En un momento Que estaba así Decepcionado Porque No teníamos ya el plan Ah ¿No? Que era sacar el disco de estudio Y no teníamos a las personas Dispuestas ¿No? Estaban Prácticamente En sus casas ¿No? En cuarentena Entonces Se me ocurrió Hacer música ¿No? Es lo que más te relaja Te desconecta ¿No? De los problemas Y empezó a crear una canción En base a lo que me estaba pasando En ese momento Que Que ahí nació Que fue que Antes de cuarentena Salí con alguien Que Puta Yo pensaba Oh si conecté Con esta persona Puta Así de chévere Y cuando empezó la cuarentena Si intenté Como que Seguirlo hablando ¿No? Y me di cuenta Que cada vez Se iba lejando ¿No? Como que te respondía Después de dos días Después de tres días Después de una semana Después de dos semanas Hasta que había un punto Que me aburrí ¿No? Pero de todos modos Esa depresión De estar encerrado Más eso Me hizo pensar Muchas cosas ¿No? Entonces Es por ti La verdad es que Nace porque Sentía Que qué había hecho yo O qué había dicho yo Para que esa persona Se alejara ¿No? O sea Por eso de una parte Que dice Que tengo miedo De equivocar O sea Hace referencia a eso ¿No? Hace referencia a eso Ese es un mensaje Ese es un mensaje Mío Propio Y después Nos dimos cuenta Que podíamos sacarle La vuelta A este mensaje Y decir Estamos en pandemia Y la gente Lo que hace Es sexear ¿No? Es sexear Y prácticamente Podemos reinterpretar La letra De una forma Que También Te dé ese miedo A entrar al sexting ¿No? De esos De los bajos Instintos ¿No? Entonces Ahí nació Como ese Ese doble mensaje Por un lado El amoroso Y por otro lado El moroso ¿No? Que El moroso Que es el Podríamos decir De la reinterpretación De la letra Y también del título ¿No? Porque Es CXT Que es Sexing O Es Por Tín Por eso Que Por eso Que Le dimos un doble sentido ¿No? Nos divertimos La verdad Hablando de eso De que Que podíamos hacerle Más a la canción En cuestión de concepto Pulgar Claro Pero es peligroso Si todavía Luego uno termina Caneado Con los screenshots Y publicado En Instagram Y Puta Si Agacha la cabeza Nomás Yo no he sido Junado Junado Justo lo hicimos Cuando Puta Si Justo lo hicimos Cuando estaban Sacando lo de ¿Cómo se llama Este vagón? Lo de Lo de Ricoladas Andrés Luis Lo de Ricoladas Puta Y justo salió Y estaba buscando Hay que decirle Para que salga Puta Buena idea Para el videoclima Puta Sería lo caso Pero no No se de hoy Muy padre Cobraba mucho Hablando de eso Son millones Si De ahí Este Me acuerdo que Koki me contaba Oe Este Nos decía Oe Esas flacas Que ponen En su En su TikTok Banderita De colores De colores Así Tipo Tahuantinsuyo Pero que es De LGTB LGTB O esas flacas Que tienen Eso Son flacas Lecas O son flacas Así Y yo dije Oh Escribe una canción De eso Puta Y Pero no No salió Menos mal Pero Pensé que iba a quedar Algo así como Vilma Palma No Ni cagando Pero Podría ser O podrían hablar De las C-Girls Podría ser O sea Todo ha sido Todo ha sido A partir de De las experiencias Que hemos tenido En cuarentena ¿No? Que ha sido bien Algo Súper duro Y algo nuevo Para todos En verdad Claro Eso definitivamente Ha marcado Y seguirá marcando Todavía Porque todavía Estamos en este proceso Haciendo una entrevista Por ejemplo Virtual Algo tal vez Un poco Extraño ¿No? Porque ustedes Están en Lima Yo estoy acá en Trujillo Entonces Tal vez hubiera sido Más difícil El contactarnos De esa forma Y es curioso También que menciono Esos sentimientos Esas experiencias Como había mencionado Este Coqui Uno cree que es culpable Lo que le pasa O lo que la otra persona Hace que se aleje Pero uno en realidad Nunca sabe Y al final pues O bien tienes una canción O bien tienes pues Que se yo Un hit Una demanda ¿No? Una demanda De distanciamiento Ahorita me escribe Maldito Tú te inspiraste En lo que pasó Te voy a mandar Se usa como El fraco de Adel El fraco de Adel Dice que lo denunció Porque Supuestamente por él Había escrito Todas esas canciones Y Dame crédito Dame crédito Que es frío Madre Esa gente que tiene Esa gente No Incluso CTM CTM también Nació por eso CTM es la frustración Para resumir Cuando no te contestan O sea Estás ahí Hablando O quieres hablar Con alguien Y Simplemente Esa persona No te contesta Entonces CTM O contesta tu móvil Es simplemente Cuando Te están Como que Desesperando ¿No? Porque Lado tóxico Bajan guías de días Y no te contestan No es el lado O sea No me inspiré En el lado tóxico Sino como que Como diciendo O sea O sea Soy tan malo Para que no me conteste O que habré hecho mal Soy una persona mala O que habré hecho mal Entonces Sale CTM ¿Qué será? O es fácil Estaba en otras O estaba en otras Pero El tomo Es que Del profe Coquino El ghosting Ego 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 Por eso que Por eso que CTM En algún punto En parte la canción Se pregunta Si la persona Que está al otro lado Y no le contesta Está jugando Contigo ¿No? Si está Está como que Simplemente Tomándolo en serio O te está Te está haciendo un juego Y no te contesta Entonces te desesperas Estás en cuarentena Y no sabes Tienes que hacer No puedes ver Otras personas No puedes ver A esa persona Entonces Ahí también Nació CTM Eso sí La letra ¿No? Y bueno La melodía Lo que es la composición De los instrumentos De las dos canciones Por lo menos Por lo menos Las que salieron Al principio de año Sí han sido De los chicos ¿No? Y como que Y las canciones A veces nacen De una forma O sea Tienen la letra Tienen la melodía vocal Pero nacen De una forma Y cuando Como decía Octavio Al final termina En la versión 100 Y es Es totalmente distinta ¿No? Y tiene otro sonido ¿No? Cogi ¿Tú eres el que hace Las letras De las canciones? No O sea Octavio también Octavio es decir Narrante Y hasta el final Así que Él puede hablar Por esas dos canciones Él compuso De las dos canciones Las nuevas Por las nuevas Por las nuevas Sí Son visitas las otras Ni tanto Yo creo que ni tanto Todavía tiene Y se mantienen Ahí en vigencia Solo que Sería cuestión De volver a reescucharlas O quién sabe Volver a reeditarlas También ¿No? Cuando llegue Al 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 Nunca entendí Hasta Hasta el final Ni Destino Errante Solo las canto Confesiones Plastical Destino Errante Fue una canción Que Compuse Hace O sea No me pasó Personalmente Pero Lo tomé De bastantes Amigos Que estaban pasando Por relaciones Justo un momento De quiebre Que Creo que Los cinco años De una relación Son los Algunos dicen Tres años Otros dicen cinco Dice que Son como Que momentos Quiebres De una relación Entonces Mucha gente Me acuerdo Que en este tiempo Que estaba pasando eso Y Si salió O sea Salió No es tan No es tan poética Tampoco La canción Tan profunda Creo que Es un poco Literal Pero hay momentos En los cuales Si toca Un tema Un poco Surrealista Un poquito Más en el coro Si sedes Si en el errante Es tan interesante Gira entre la estrella De cristal Esa estrella Que los hizo girar Que los hizo Que los hizo iluminarse Pero es de cristal O sea Que se puede romper En cualquier momento El cual es una relación Esa estrella de cristal Sabes que me hacía pensar En el En la bola esa de discoteca Algo así Yo me ilusiné así Como una estrella Arriba Que brilla Alpaquitay Bueno Si Es bastante Genial La verdad Como dijeron Que era tan buena La canción Que quisieron hacerla De nuevo Pero ahora Dentro de esas tres canciones CTM Sexting Y Hasta el final Manejan un mismo Bueno al menos En los videoclips Manejan un mismo formato Creo Porque aparecen Con máscaras De un felino Un gato creo No sé si Estoy en lo correcto Supongo que se tiene Un poco Claro Son Son Ratos Exacto Justo Nos ideamos Desde que comenzó Plastical People Teníamos la idea De crear un personaje Me acuerdo que A un inicio No pudimos concretarlo Muy bien Porque Tema de tiempo Ahora todo el mundo Tiene tiempo Porque nadie sale Pero antes Era un poco imposible Concretar en algo Pero ahora Tuvimos el tiempo Y la disponibilidad De los chicos Y Y Koki No más que nada Que fue el creador Del gato El gato cósmico Es un Doraemon El gato cósmico Cuento un poquito El gato O sea El gato El gato nace Por la cuestión De la cuarentena Estábamos encerrados Queríamos lanzar Un videoclip Porque teníamos Una canción Que Creíamos que Al menos Podría mantenernos En la escena Y No habíamos lanzado No habíamos lanzado Ningún videoclip O sea Lanzamos una canción Con videoclip Después de tres años Y hicimos una campaña Y a la gente Le gustó O sea Era muy Bastante casero La primera El primer videoclip Que se lanzó Del año 2020 Pero la gente Sí Sí se identificó Bastante ¿No? Y Y a pesar de que Era muy casero Muy sencillo Se quedó el personaje ¿No? Se quedó como Empecé como que A pensar En ese universo De Enmascarados Gatos Que Simplemente Lo único que hacen Es bailar Y Vivir en una especie De El mundo De ciencia ficción De ciencia ficción Igualito es El segundo video ¿No? Que es muy parecido Es Es Prácticamente La continuación Del primero Podríamos decir ¿No? Es Y Y Hasta el final Hasta el final También está en ese Pequeño Universo Que se ha creado Plastico People ¿No? Que son de esos Gatos bailarines Que simplemente Lo único que quieren hacer Es divertirse Y también A la vez Son excéntricos Y también Un poco Un poco También malévolos No son No son nada Abondadosos Son todo lo contrario Por eso que Si tú lees El mensaje Pongamos De La segunda canción Que es CTM Contesta como Un mensaje En la parte de abajo De abajo Sale un texto Que va rotando Que va rotando Y es un poco A veces un poco divertido Mucha gente Ha dicho Hoy me he reído Con la risa Me mata de risa Pero si lo lees bien Es un poco Machiavélico Es un poco Excéntrico Raro Y te mete A ese universo ¿No? Que se ha creado Que espero Que se culmine Con Con Todo Bueno Con todo un disco ¿No? Espero que Si continúe Continuemos Y lancemos Algo más adelante En conjunto De otras canciones Y termine Todo ese Ese pequeño mundo ¿No? Que hemos creado Tiene que ser así ¿Y quién es el que sale Ahí en los videos? O sea ¿Quién porta la máscara? Ah Depende Depende de qué video Un secreto Ah Son diferentes Ah Pensé que era la misma persona No, no, no No es la misma persona Nunca lo van a saber Está bien Mantengamos esa incógnita Mantengamos esa incógnita Me parece bien Sí, sí Mejor Mejor Es que Claro Claro Se pierde la La generación Puede ser cualquiera O sea Tenemos las máscaras Entonces Un día puede ser El gato de CTM César O puede ser Octavio O el gato que sale Hasta el final Posterior O sea Nadie sabe quién es Todo ese Un misterio Que se va a mantener Por siempre No, mejor Y eso Y eso Le da más real En realidad Si a uno piensa Que Ah, no, sí Creo que sí Es él O creo que es él No, no Pero en realidad Son personas diferentes Eso está Bastante bien Lo que al principio No entendí Por ejemplo Es por qué poner el texto Abajo en el video No entendí bien O sea Es muy divertido Se lo explique César Que él Se le ocurrió eso Ok Porque Es que no sé Los videos Los videos Los videos de Black Keys De Black Keys Claro Claro O sea Hubieron Hubieron todo Como un movimiento De videoclips Dentro de ese género Que Me acuerdo que Nosotros estábamos pegadazos Porque veíamos Y ponían abajo Como que O sea Estaba pasando una escena Algo random Diferente Y salían abajo Este No sé Black Keys Fue un No No La Brother Fue un Album escrito Y dirigido Por tal persona Estaba en drogas Y no sé qué cosa Y una vaina así Es un poco entretenido Porque En verdad Lo que buscábamos En ese momento Era que el video Sea entretenido Creo que Dentro de eso Si ves el chat De lo que escribimos Ahí Te vas a cagar de risa Porque escribimos Un pincho Me va Cállano de risa Todas las noches Y Y Los mejores quedaron Algunos Se quedaron ahí Pero Como dice César Fue un buen ejercicio También de De creatividad De poder buscar Que sea entretenido El video Para saber Cómo reaccionaría La gente Claro Saber si es que Les iba a gustar Si se iban a reír O si no No se iban a reír Sí pues Sí Inclusive era más fumado Porque íbamos a meter Más letras Con más cosas Pero era ya Como que Uff Ya no Déjalo ahí Lánzalo ya Lánzalo Ese Este Por ejemplo No ¿Algo iban a decir? No normal Perdón por interrumpirme No 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 Sí Continúo Que había leído Que Ctm En realidad Era como una especie De camuflado Sobre el acoso Pero en realidad Ahorita por ejemplo Coki dice Que no tanto Sino el hecho De la desesperación De que Oye respóndeme Pero por qué no me respondes Es que Tiene un doble sentido Exacto Son dos sentidos ¿No? O sea Le tratamos de dar la vuelta A las letras ¿No? Cuando nos preguntan Lo que son las notas de prensa Nos preguntan ¿De qué trata la canción? ¿De qué va? No nos gusta ser muy Transparentes ¿No? Como decir Hoy sí Sufrí Y escribí esta canción Porque me rompieron el corazón No pues Muy aburrido Muy cliché Muy ¿Qué te pasa? ¿No? Preferimos Dar un mensaje más Que se pueda reinterpretar Toda la letra Y dar algo Que también Sea entretenido ¿No? Entonces Le dimos la vuelta A la letra Y nos dimos cuenta Que también podía Reinterpretarse De esa forma ¿No? Y le dimos También ese mensaje Es que Es creatividad Al máximo Claro Y es también Como una forma De expresar Lo que pensamos También como banda ¿No? No solo Por querer Hacerlo entretenido Y emotivo Que también es Uno de los De los principales Factores Pero otra Porque simplemente Es como dar Nuestro punto de vista Sobre Sobre un tema En particular ¿No? ¿Qué piensa Classic Art People Sobre esto? Y tratamos de aprovechar Las pequeñas cosas Que vamos a hacer Muy bien Eso es Eso es bastante Bastante genial ¿No? Porque Puede que siempre En una banda Por más que estén Haciendo música No necesariamente Todos estén de acuerdo Con cierta idea O cierto pensamiento Creo que ustedes Mencionaban Que Plastical People Su filosofía Al menos musical Es porque la vida Es elástica Creo Moldeable Algo así No recuerdo bien No me acuerdo Hasta otras cosas Te refieres a Plastical People Como nombre Como nombre Sí Podría ser Tal vez me estoy Me estoy equivocando Tal vez Sí Estás volando No mentira O sea Tienes que ver con eso O sea Cuando creamos Plastical People Era no sentirse O sea Básicamente No sentirse A veces En ese momento Veíamos que mucha gente Buscaba lo orgánico Que la gente sea real Muchas veces Pero También a veces En lo plástico En lo que Nuestro diario Común De esta plasticidad De las redes Inclusive Usa una sola vez O una foto Te sirve para algo Y una historia Y ya Es algo plástico Es algo muy Muy efímero En eso también Se basa nuestra vida O sea Somos unas Personas que hemos vivido En otra generación Que en verdad Lo natural A veces Ya es el plástico O sea Lo de un solo uso Ya es natural Para nosotros Entonces dentro de eso Nació Plastical People Nosotros No nos orgullicemos De 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 ser así Pero somos así O sea Está dentro De nuestra naturaleza Las redes Y el uso Masivo De internet O sea Todo Ver solo una vez Y descartar Y descartar Y descartar Es algo que Es muy común Lo cual En ciertas medidas No buscamos eso Con la música Pero si buscamos eso Como identidad O sea Nuestra identidad Es así Por eso Inclusive Nosotros mismos O sea Si hay alguien Que nos odia más Somos nosotros mismos Porque De verdad Nosotros nos traicionamos A cada rato O sea Una canción La podemos hacer Mierda Horrible O La hemos Transformado Tantas veces Porque no nos gusta Una cosa O otra cosa En verdad Es así Pero como te digo O sea Más en Exacto Si Tenemos ese cáncer Ahí metido En la cabeza De que Tiene que sonar A ti Impala Esta huevada Y a veces Y a veces En esa búsqueda Es una frustración Tras otra Pero ya estamos Súper curtidos En verdad Si me hubieras preguntado Hace cinco años Yo hubiera estado Llorando todos los días Pero Ahorita ya es como que Es una súper coraza Que creo que todos Hemos desarrollado En cierto tipo Cada uno Sabemos el papel Que desarrollamos En Plastical People Y vamos caminando Y eso es lo que Hacemos por ahora Y nos ha resultado Bien ahora En esta cuarentena Por lo menos No se ha ido tan mal Claro Igual O sea Una filosofía de vida No se mantiene Pues tal cual Siempre uno va mutando Porque al menos ahora La información está ahí Y uno puede recepcionarla De una manera tan brutal Como dices O querer que se parezca A algo Porque tú lo admiras ¿No? Como dices No te impala Pero por ejemplo En algunos sintetizadores También De las canciones Me hace acordar un poco A esta banda Animal Collective Ah sí Animal Collective Que también Es muy locosa Las canciones que tienen Y me hace acordar Un poco también A ello Sí Tenemos No sí Tenemos una afición Por los sintetizadores Básicamente hace Tres, cuatro años Descubrimos O sea El Arturia Analog Lab Y esa huevada Ya es como que Nos abrió la mente Al mil Pues ¿No? Solina Profet Este Diferentes tipos De sintetizadores Descubrimos El sonido ochentero Descubrimos Eso O sea Es amplio Alguien que se dedica Solo a hacer Estos teclados O sea Respetazo Respeto Sí Prácticamente el primer EP El primer EP Es un ejercicio De eso Fue una experimentación Total O sea No teníamos Muy claro Yo sí puedo Regresar Ese momento Que terminamos el EP No teníamos Demasiadas influencias Pero no teníamos Muy claro Creo que El camino ¿No? Pero En toda esa experimentación Salió el EP ¿No? Esa experimentación Con los sintes Con este sintesi Con este sintete También Y salió pues Una fusión De varias cosas ¿No? Sí Se nota la diferencia En realidad Entre las cuatro canciones Hay Cierta notoriedad La que me llamó La atención de ese EP Bueno Que es la primera Que es Umbrales Solo que la letra Me hace pensar No sé O sea Tal vez No estoy No estoy yendo bien Pero O sea ¿A qué se refieren Con eso divino? O sea Habla de lo divino ¿No? No sé Es que lo dio Octavio Porque es el que yo también A la P Ups Se murió Chicos Chicos Un toque Ya vengo Tengo que ayudar A mi padre Ya normal No hay problema Bueno Puedo Ahí está Habla de Umbrales Antes que se tome En internet Creo que no nos escucha Creo Creo que no Creo que se le ha desconectado Sus audífonos Creo que no nos escucha A ver Díganme Ya puedo O sea Nunca Lo que pasa Es que jamás Me he puesto a pensar No le he preguntado a Octavio Que exactamente Trato Umbrales Pero Tantas veces Le he cantado Que le he dado yo Mi propio sentido Simplemente Creo que Hablas Personas olvidadas Que eso es lo único Que se me ha ocurrido Cuando he escuchado Una y otra vez La letra Que A alguien que olvidas O a alguien que dejas de lado Y simplemente Parece que es más allá O más allá del umbral Más lejos De este Se esconde una voz No sé Si es una cuestión De De que ese Una persona en sí O es un grupo de personas Bueno No lo sé Pero a mí me parece Que es un grupo de personas Que están olvidadas O que incluso Le da un sentido De que Puede tratarse De algún pueblo ¿No? Algún pueblo En algún lugar Muy alejado Donde Nosotros como sociedad Como Personas De ciudad Nos hemos olvidado de ellos Nos hemos centralizado En nuestra vida Mientras que las personas Que viven lejos O en un pueblo Son olvidadas ¿No? Y simplemente Terminan No olvidadas Y jamás Le damos la prioridad A esas personas Y creo que Umbrales Trataba de eso Porque Octavio Si es bien En el sentido De entender Al Perú Porque Él tiene una carrera Relacionada con las artes Y con Las artes Del Perú Se vincula mucho ¿No? Creo que se vincula mucho Ese 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 sentimiento De olvido ¿No? Eso yo lo puedo relacionar ¿No? Un carácter más social Si se conecta Octavio Sí Exacto Si ya se conecta Octavio Es el verdadero mensaje Porque Jamás le he preguntado Me ha parecido también Muy buena la canción Desde que Me acuerdo que la ensayábamos En Sale de ensayo Lo llevamos mucho Futuro Pero jamás Creo que nos ha Jamás nos ha contado Oye yo la hice Porque Me pasó esto O escribí con esto Y salió la canción No lo No sé el mensaje exacto Pero esa es la interpretación Que he podido darle yo ¿No? Ya tantos años Que la tocamos ¿Y ustedes se consideran Más románticos O cursis Con respecto a su música? No sé O sea Creo que somos Somos el ocurrido O sea A veces A veces somos También algo Humor O sea Usamos el humor Bastante O sea En los videos Tú los ves Y tienen humor Las letras En algunas canciones Nuevas también Tienen algo de humor O sea Somos nosotros mismos ¿No? Como que Una Somos Tratamos de ver Un mensaje joven ¿No? Jovial Entonces Eso Conlleva Ser amoroso Ser No tan serio Y también ser Espontáneo También No sé Tratamos de contagiar Eso ¿No? Eso de juvenil Las canciones En las nuevas ¿No? Claro Que se escuche fresco Claro Claro Porque Este Sí 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 Va por ese lado Más fresco Jovial ¿Por qué? O sea Por ejemplo Si te planteas Escuchar las canciones Sin ver el video Es una sensación Pero Si ves las canciones Escuchándola Es otra sensación Porque O sea Ya te diviertes Se podría decir Al escucharla Ya solamente Ya no entras al feeling Si no te diviertes Exacto Es como O sea Pongamos una banda Que teníamos referencia Es Boy Pablo ¿No? Boy Pablo Puede ser muy Canciones románticas Pero son sencillas Entonces Eso Te da Como una idea Que lo hace Una especie Adolescente ¿No? Un adolescente O alguien muy joven Entonces Plasticas People Trata de ser eso Como que Muy jovial Muy fresco Al igual que Como Magdi Marco También Magdi Marco Puede ser muy romántico Pero se lo escucha fresco O puede ser también Muy ¿Cómo se le puede decir? Muy serio También tiene canciones serias Pero igual Se lo escucha todavía joven O sea Que todavía tiene A pesar de que ya Creo que tiene Nuestra edad Magdi Marco Sigue siendo Como que Tiene un alma adolescente ¿No? Claro Porque este Si uno los escucha Y no los conoce Diría Hasta donde Es de chibolos ¿No? O sea Que necesita que está ahí En la nueva metida Y todo eso Pero Bueno No creo que sean Tan chibolos Tampoco No Tengo 42 Ala No Eso puede ser Va a ser Valar de la nueva ola O sea Estamos Estamos rondando Los De 23 años A 28 Así es Nuestro rango de edades Tampoco nos vemos Ah Claro Nos vemos unos Trentones No Si no somos Trentones Todavía Claro Estamos cerca Estamos cerca Pero No decías Ah no Estamos cerca Pero todavía No somos Trentones Porque si se nota Se nota Cuando uno Quiere dar Esa 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 sensación De estar más De la adolescencia O ser un poco Más joven Cuando ya uno Obviamente Ya ha pasado Por esa etapa Ya no le sale tanto A diferencia Alguien que todavía Está metido En esa época En esa edad Se nota Sí Pero O sea Últimamente En estos últimos años Ha salido gente joven Con bastante talento O sea Puta Este Por ejemplo Un ejemplo Es Boy Pablo Me parece que ¿Cuántos años tiene Coquín? Creo que tiene como 19 ¿No? 18 Boy Pablo creo que tiene 20 Vamos a ver Vamos a ver Porque está en la compu Y Y No Este Yellow Yellow Days ¿Cuántos años tiene? 18 Creo Sí 18 Un genio Sí No Es No 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 especifico Cuántos años tiene Pero Pero Sí Son bien jóvenes ¿No? Son Bueno Magdi Marco Hizo su Su Pico más alto Hace unos años Cuando tenía 25 Creo O sea Es relativamente joven ¿No? Y Justo la otra vez hablamos ¿No? Decíamos Oye Ya tienes 30 ¿Quién tiene 30? Magdi Marco Tiene 30 Ah Claro Ya tiene 30 Pero Justo hablábamos De cuando lanzó Michael Jackson Thriller Y Thriller El álbum Lo lanzó Cuando tenía 24 años Men Dicía Ah La mierda Los 24 años Para tener Ese éxito Es otra cosa Sí Entonces Creo que Siempre Nos gusta escuchar música nueva Pues como a todos Pero Ahorita Ahorita Hay mucha gente joven Que está sacando Cosas joyas Cosas muy Muy chéveres También Distorsionando el pop ¿No? Abriendo más el oído Porque a veces El pop es muy reducido ¿No? A veces Tiene una Una Cosas muy limitadas Para poder pegar ¿No? Porque eso es su Su fin ¿No? Pero dentro de eso Pues Creo que hay gente Que Ha abierto Ese camino Gente muy joven Que está abriéndose Gente latina También Que está haciendo Cosas muy geniales ¿No? Como usted señala En el lado Que es Creo que tienen 20 titandos También 21 Son chibolos Y me parecen chéveres ¿No? Y es curioso El mercado El mercado Al menos ahorita Musical Está dominado Por Por chibolos Por decirlo así ¿No? O sea Gente entre 20 Y 25 años Y en diversos géneros Ya sea incluso En el trap Ya sea incluso En el rock Pero creo que Es el momento Pilar ¿No? O sea Es donde tienes Más energía Creo yo Y cuando ya pasas Creo los 30 Empiezas a ser un poco Más tranquilo Ya le bajas A la pegada Pero sigues Haciendo tu música Pero más madura Tal vez No sé Depende Depende del artista ¿No? O sea Hay artistas que sí Después de los 30 Han sacado cosas Increíbles ¿No? Pongamos un Un ejemplo Que siempre le digo A los chicos Una banda Es los Rolling Stones ¿No? Los Rolling Stones Sacaron hits Creo que su último Hit mundial O sea Un verdadero hit Fue en los 90 ¿No? Y en esa época Tenían 50 años Entonces Estamos hablando De gente Que ha estado Continuamente Sacando canciones Buenas ¿No? O sea No solo a los 20 Sino a los 30 40 Y a los 50 Y bueno Hasta ahora Hemos sacado canciones Que Poco yo Como fanático Creo que no son hits Pero Son buenas canciones Pero siguen ¿No? Siguen sacando música En su estilo Pero siguen sacando música Y creo que Algo que les pasa A los artistas Que ya son un poco mayores Es que se duermen O sea Eso es lo que Siempre discutimos Con los chicos Sobre los artistas Que son un poco mayores Que nosotros Que están en la escena Local O en la escena Internacional Que tienen que Seguir sacando música A pesar de que Ya tengan Un público asegurado Tengan lugares Asegurados Internacionalmente Tienen que Seguir experimentando Tienen que Seguir sacando música Porque de eso Se trata Ser un artista No es que Pongamos que Plastical People Acá en el 2022 Va a sacar lo mismo Un estilo parecido Que salió en el 2021 No La idea es Dar un paso más Y seguir toda la ola Que va a venir En el 2022 Y sacar algo Que vaya Con toda esa nueva ola ¿No? De música A pop Y seguir evolucionando ¿No? Y seguir a la par Con el exterior ¿No? Que es Mayormente El que pone las tendencias Pero estos artistas Podríamos decir De la vieja escuela De la old school No siguen ¿No? No siguen esa nueva ola No se actualizan Claramente Hay unos que sí Pongamos un ejemplo Muy claro Que veo que la luchan Y están Están ahí Son autobús Que es una banda Ya Que sí Que son de Ya personas mayores Sí Tienen buenos temas Y últimamente Están sacando Me parece De temas Más sólidos De los que tenían antes Están 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 solidificando Su sonido Están viendo En la forma De cómo También volverse Más comercial Y justamente Han tenido Los lanzamientos Que se nota Se nota Esa evolución ¿No? Y ellos son Un poco Son Creo que son mayores Que nosotros Estoy casi seguro De eso Pero sin embargo Están ahí ¿No? Ese sería un buen ejemplo De artistas Que tratan de De seguir el paso A toda la industria ¿No? Y hay otros artistas Que no prefiero mencionarlos Por una cuestión De ética Profesional En la música Que lamentablemente No lanzan nada ¿No? Pasan 10 años Y siguen tocando La misma canción Que tocaron En los 90 ¿No? Y eso está aburrido ¿No? Eso está aburrido Escuchar Lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Y eso no alimenta No alimenta a la industria No alimenta O sea Lo que tienen Que comprender Todos los artistas Peruanos Y me tomo años Es que si Le va bien A pongamos No sé A Insul Es una banda Que toca Un sonido Parecido a nosotros Si le va bien A ellos Posiblemente Le vaya bien A otros De la industria A nosotros No sé A gente de Marte A También Autobús Entonces nos va jalando Todos en un tren ¿No? Porque todos vamos Evolucionando Y todos sacando Nuevas canciones Mejores canciones Y vamos Llegando a ser Internacionales ¿No? Es un tren Que va jalando Pero si tú No sacas nada La escena Es la que evoluciona Ajá Va enriqueciéndola Creo que hay más Gente que Que visual Visuales más que nada ¿No? Porque hay mucha gente Que hace muy buena música Pero Lamentablemente Lo que siempre queda corto Son Lo visual ¿No? O sea Muchas veces es Porque es lo más caro En verdad ¿No? Sí Para sacar Bueno Hasta ahora creo Para que una banda Saque un videoclip Es Es complejo ¿No? Es por eso que Muchos del estilo Como decía Koki Ahora es Grabarse Que la banda misma Genere su propia Se autogestione Cinematografía Por así decir Claro O sea Más que una autogestión Es nosotros hacerlo Prácticamente ¿No? Porque autogestionarnos Sería Contratar a alguien Para poder que lo haga Pero a veces Ni eso alcanza ¿Ven? O sea A veces es como que Las luces Te vuelan Entonces ¿Sabes qué? Voy a ver un curso acá Y voy a ver películas Como mierda Y referente Soy Tarantino ¿No? Como dice Koki Yo soy Tarantino Y yo soy Tarantino Y de Tabuegón A mí nadie va a ganar Pero Dentro de eso Creo que es un buen Claro Es un buen ejercicio De poder aprender Cómo Cómo es que La gente Aprecia El nuevo Los nuevos movimientos ¿No? Y a lo que iba Era de que Se enriquece El circuito Más que nada Porque también Hay más gente Que ve O sea Gente de audiovisuales O gente que tiene Pues este Que quiere apoyar O que quiere hacer Un proyecto ¿No? De bandas O cosas así Ve que es un mercado Nutritivo ¿No? Un mercado que reditúa Que tiene éxitos Que tiene cosas Este Que si funcionan ¿No? Pero si ven Bandas aisladas Que puta Cada uno jala por su lado Que son Que son también Es parte del mercado ¿No? O sea Es parte del mercado O sea Yo si lo digo O sea Ser parte Por ejemplo Un mar de copas Es 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 un Es un sello Para ellos Es un Es este Una imagen Para ellos Y dentro del mercado Tiene su público Pero o sea ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos que seguir Con lo nuevo que tenemos Tenemos mucho que hacer Todavía tenemos años Que hacer Que producir ¿No? Quizá ellos ya Hay muchas bandas También afuera Que son muy buenas Que también se ha quedado Lo mismo ¿No? No solamente acá en Perú Este Sin embargo Creo que Nuestro Está en nuestro gen Autotraicionarnos No siempre No quedarnos Estar insatisfechos Siempre Y hasta que nos pica El cuerpo Y el oído Por ¿Sabes qué? Ya me Por ejemplo Hace poco recién Estábamos escuchando Banda de los chinos Y nos encantaba Y ahorita es como Que Quiero escuchar algo más O quiero escuchar otra cosa ¿No? Quiero escuchar Este Estábamos escuchando Tyler Recreator Y nos estábamos pegadasos Con eso Y ¿Sabes qué? Quiero escuchar otra cosa Más fuerte O algo más suave ¿No? Y seguir buscando Y seguir buscando Nuestro descubrimiento Semanal en Spotify Está Pero Está que ya Como loco ¿No? Se lo que Estoy desde Salsa dura Hasta No sé Cosas así Maldito Katy Perry Entonces Es una búsqueda ¿No? Tampoco es que Buscamos ser Quizá No sé Algunos Sí pueda Pueda decir eso No ser melómanos Pero sí está Esa Angustia De ¿Qué más hay? Quiero escuchar más cosas Quiero nutrirme Quiero saber Qué cosas nuevas hay ¿No? Eso es lo que nos ha hecho También el consumismo Porque O sea Uno O sea El hecho de buscar También algo Está en uno mismo Porque uno no se siente Conforme tal vez O del mismo artista Quiere escuchar algo similar O del mismo género Pero el hecho de consumir tanto Quieres más 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 Y viene En montones Nosotros somos hijos de eso Sí Del hipermercado O sea Nosotros somos hijos de eso De En Spotify hay todo Y si puedes Todo te lo soplas Y mañana sale más Y mañana también te lo soplas Claro Mañana que metes una serie Y después metes a Spotify Y sigues escuchando Un podcast Te metes 3, 4 horas de podcast 5 horas Y como si la hueva Claro Porque ahorita estamos hablando Y por ejemplo Un artista está soltando No sé Pues un par de canciones O un EP O quien sabe En otra parte del mundo Exacto Sí Sí pues Es como Lo bueno es que hay mucha demanda Y es muy barato Entrar a escuchar Es muy fácil Eso es la facilidad Eso es lo bueno del mercado Y aparte Lo que ofrecen también Las nuevas generaciones O sea Como dicen Las personas más jóvenes A la escena O al mercado Muchos habló Muchos habló también Por ejemplo Tomando como un ejemplo rápido Billy y su hermano Fines Que ellos mismos Hacían las canciones O sea Fines pero la producía Y todo lo hacían ahí en casa Y no necesitaba a nadie más Ellos nada más lo hacían Y eran pues Chibolos Por decirlo así Claro Pulseando notas En su cuarto Y pulseando Y pulseando Y hicieron un disco Y hicieron un hit Y ya Así es La tendencia Fue hace dos años Un año Esa era la tendencia Y ahorita está como que Es lo normal Y se ha vuelto como de moda Sí pues Esa es la La realidad de la música La cuestión es probar No quedarte Porque si te quedas O sea Si tienes miedo A como que Ah no No puedo grabar en mi casa Porque no sé Ah no puedo grabar un videoclip Porque no sé No puedo hacer Una canción como No sé Como Magdi Marco Porque no soy tan talentoso No La cuestión es Es proponértelo E intentarlo ¿No? O sea Que tal vez no seamos No somos La mejor banda Pero sí Estamos ahí como que Intentando 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 Ser como los que admiramos ¿No? Por un tema De estadística De matemática Una nos va a chantar Una Una nos va a chantar Al menos Le metemos full Una men Ya pues Sí no Muchachos Antes de terminar Quiero que me cuenten ¿Qué novedades tienen Musicalmente hablando? ¿Qué está próximo tal vez A salir O videoclip tal vez O el Nuevo álbum ¿Quién sabe? Todavía estamos Todavía estamos En planeamiento del disco Pero Lo que está seguro ahorita Es que ya salió Nuestro nuevo videoclip Hasta el final Que está en YouTube Ha salido Hace una semana Y bueno Está pegando Porque nos está Impresionando Las estadísticas Que tienen Spotify Y en las demás Redes sociales Así que Si no lo han visto Y quieren ver Los Gatos bailando Con una música Súper chévere Que los haga bailar También ustedes Vean hasta el final Que está en YouTube Como Hasta el final De Plastical People Y bueno pues Esperamos que Pronto Podamos lanzar el disco Todavía estamos Hablando Porque La idea es que Cada vez vayamos a más ¿No? Y si vamos a lanzar Un disco completo Que sea Un súper paquete ¿No? Que no sea cualquier cosa Pero siempre Manteniendo ese estilo ¿No? Exacto Creo que ya se ha vuelto Seguido al menos De Plastical People De 2021 Ese Ese sonido ¿No? Ese sonido Que escuchan Van a Van a seguir Escuchándolo Por lo menos En el siguiente lanzamiento Y Y nada pues O sea Todavía no tenemos El plan 2021 Pero ya estamos Ya estamos Hablándolo Así que Pronto vamos a A dar novedades ¿No? Terminando quizás La campaña De hasta el final ¿Qué va a pasar Con Plastical People? No Va a ser Un éxito Ustedes están Por muy buen camino Y las canciones Están sacando No desaparecemos ¿De tres años de nuevo? ¿De tres años más? Pero tiene que volver Como que lo grande Entonces Claro Gracias Coqui Octavio César Gracias por su tiempo También por esta Pequeña entrevista En realidad no sé cuánto Hemos estado hablando Pero les agradezco Realmente por Por conectarse Por conectarse Un momento Y hablar con Nosotros Ya estaremos Gracias por la invitación Contactándonos Sí, claro Pueden decir algo Mane saludos Si quieren Ah, no Por mi parte Gracias por la invitación ¿No? Y gracias también Por el tiempo Que Permites Para bandas Como nosotros Así que Gracias a ustedes Por seguir haciendo música Y renovar La puesta en escena Ahí estamos Cuídense Muchas gracias Éxito ¡Bravo!